Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En Apuro Pedal, perfiles. Hola, soy Dan Atapuma, ciclista del equipo Colombia Tierra de Atletas GW Cicletas. Nací en el municipio de Túcar, en el departamento de Nariño. Llegué al ciclismo gracias al ejemplo, al apoyo que siempre me brindó mi hermano Remigio y su esposa, Aida. Gracias también a mis padres, quienes me motivaron para encaminarme en este bonito deporte. La decisión de ese ciclista la tomé gracias al ejemplo que mi hermano me dio, porque él ya montaba en bicicleta, entonces yo desde niño lo miraba salir a entrenar, salir a correr y siempre quise ser como él. Mis primeros comienzos en el ciclismo fueron gracias también a mi hermano Remigio, quien me regaló la bicicleta, quien organizaba carreras en el municipio de Túcar, donde se reunían alrededor de 30 o 40 niños y desde ahí empecé este bonito deporte. El primero que me dio la oportunidad fue mi hermano Remigio. Él fue el que me motivó, el que me incentivó, el que me apoyó económicamente, el que me regaló la bicicleta, también obviamente a mis padres, a toda mi familia. Lo más difícil para mí en el ciclismo ha sido estar lejos de toda mi familia, de mis amigos, de estar en Europa aprendiendo otras culturas, otro cambio de horario, otra comida, otros idiomas. Eso ha sido lo más difícil para mí. ¿A quién admiro en este momento? Admiro a las personas que luchan día a día por ser alguien y en algún momento lo logran. Personas siempre echadas para adelante es lo que más admiro. Mi sueño es volver nuevamente a Europa con un equipo netamente colombiano como en el que estoy y poder ir a pelear carreras importantes como el Giro, el Tour, la Vuelta. Los valores que más resalto de las personas es la sinceridad, la disciplina, la puntualidad, el ejemplo que ellos pueden brindar a muchas personas. Me gusta, aparte de ser ciclista, me gustan los carros, me gusta pasear, me gusta compartir con mi familia, me gustan los animales. El objetivo para mí, después de haber regresado a Colombia, es poder correr un clásico, una vuelta a Colombia y poderla disputar. Y obviamente con este equipo poder ir a Europa y disputar muchas carreras importantes. Gracias. 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 Gracias.